Bienvenidos a su informativo Noticiel.mx, con lo mejor de la información en materia de seguridad. Soy Sergio Hernández y lo invito a estar bien informado. En una brecha del municipio de Tlajomulco, fue localizado un hombre sin vida, con golpes en el cuerpo. La policía municipal de Tlajomulco de Zúñiga localizó el cuerpo sin vida de un individuo en una brecha de esa localidad. El cuerpo de un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue encontrado en la brecha que va del poblado de Toluquilla a El Mirador en Tlajomulco. En el punto, fue localizado boca arriba un hombre que presentaba golpes en todo el cuerpo y se investiga si contaba con alguna otra lesión. El cuerpo fue llevado al servicio médico forense. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. En Puerto Vallarta, localizan a una mujer sin vida. Investigan causas de su muerte. Una mujer de 65 años, de origen extranjero, fue localizada sin vida en el interior de su domicilio en los condominios de Conchas, Chinas, en Puerto Vallarta. Fueron amigos y vecinos de la mujer quienes no la veían durante el día, los cuales alertaron a los policías municipales que la mujer vivía sola y no la encontraban. Al abrir la puerta con apoyo de un cerrajero, los vecinos y policías ingresaron y encontraron a la mujer tirada en el piso, ya sin vida. Por tal motivo, se solicitó la presencia de peritos y personal de ciencias forenses para el traslado del cuerpo al CEMEFO. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. Dos sujetos quedaron en prisión preventiva por el secuestro de una mujer y sus dos hijos en el municipio de Tala. La Fiscalía General del Estado fue notificada por parte de un juez de control y oralidad de la vinculación a proceso en contra de Aarón Josué N., de 23 años de edad, y Miguel Ángel N., de 28 años de edad, por su probable participación en el secuestro de una mujer y dos menores de edad, quienes fueron liberados sanos y salvos. El caso fue atendido por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, quienes después de la investigación y negociación lograron recuperar las víctimas con bien y capturar en fragancia a Aarón Josué N. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. Dan a conocer la identidad del sujeto, que ayer fue sometido y casi linchado por vecinos de Pinar de la Calma. Había cuchillado a un hombre por quitarle el celular. Ya se encuentra a disposición de un agente del Ministerio Público, un sujeto que fue detenido por civiles en la zona de Pinar de la Calma, luego de que lesionó y asaltó a un transeúnte. El sujeto fue detenido en el puente peatonal de López Mateos y Pinar de la Calma, cuando junto con otro sujeto que escapó, lesionó a un hombre con un cuchillo para despojarlo de sus pertenencias. Tres civiles que pasaban fueron en apoyo de la víctima y lo detuvieron amenazándolo con arrojarlo desde el puente para poder someterlo. Para fortuna del delincuente, llegaron policías de Zapopan y lo rescataron. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. En Monterrey fue ejecutado a balazos el gerente del restaurante El Gran Pastor. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga el asignato del gerente del restaurante de Cabritos El Gran Pastor. El crimen fue cometido alrededor de las 22 horas del lunes en el negocio ubicado en Gonzalitos, a la altura de la calle Francisco Rocha, en la colonia San Jerónimo, a un costado de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General. De acuerdo con testigos, un grupo de sicarios llegaron al negocio a bordo de un vehículo yeta en color negro. Los sujetos ingresaron por la puerta principal y realizaron varios disparos al aire. En el momento fueron a una zona privada del local y dispararon en varias ocasiones contra el ahora oxígeno de nombre Gilberto de la Fuente Ramos, de 45 años de edad. Para Noticiel.mx, Rodolfo García. En Santa Cecilia, vecinos se llevan una sorpresa. Encuentran un cocodrilo. Personal de la Unidad de Bomberos y Protección Civil de Guadalajara aseguraron un ejemplar de cocodrilo que rondaba las calles de Santa Cecilia. El pequeño animal fue capturado en la calle Ricardo Toscano y Artesanos, Colonia Santa Cecilia, donde se encontraba abandonado. Vecinos reportaron a la Unidad de Bomberos la presencia del cocodrilo, por lo que de inmediato se presentaron y lo capturaron, para ponerlo a resguardo del área de atención animal del municipio. Se informó que medía poco más del metro y medio. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. Cámaras de seguridad captan el momento en que sujetos pretendieron asaltar a un automovilista en Zapopan. Un automovilista fue amenazado por sujetos armados, con la intención de despojarlo de un reloj, mientras esperaba el ingreso a un coto privado en el municipio de Zapopan. Los hechos ocurrieron en el coto Puerta del Roble, que se localiza en la avenida Juan Palomar, donde un automovilista pretendía ingresar sin darse cuenta que era seguido por los ocupantes de un autobersa, color oscuro, del que descendieron dos sujetos armados. Uno de ellos se aproximó a la ventanilla del conductor, la golpeó y le exigió bajar el vidrio y entregar el reloj. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. Salen a la luz las trágicas e impresionantes imágenes del accidente que le costó la vida a una mujer y lesión a sus acompañantes en el centro de Tlaquepaque. Chofer de auto no respetó el cruce y a toda marcha impactó el auto de la víctima para escapar después del lugar. Por último, el ejército mexicano y la PGR informaron de la detención de Emilio Alexandro, alias El Sobrino, uno de los responsables de la violencia que se registra en Jalisco y responsable también del ataque al exfiscal y secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera. Hasta aquí llegamos con la información. Lo invitamos a continuar informado en nuestras redes sociales y en la plataforma Noticiel.mx las 24 horas del día. Noticiel.mx. 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 Noticiel.mx.